y hoy tenemos el cliente y le vamos a hacer un té perfecto y le vamos a arreglar su barba ustedes van a ver cómo va a quedar bueno mi gente aquí estamos marcando con la máquina para comenzar a hacer nuestro té perfecto de ese lado marcamos y luego procedemos a pasar en la shaver para quitar los pelitos de ese lado porque siempre quedan pelitos diminutos para que el corte quede más limpio y pueda verse mejor luego procedemos y pasamos el cero graduado pasamos el cero graduado y hacemos espacios muy pequeños porque queremos hacer un té perfecto comprimido entonces pasamos el cero graduado con la palanca abierta y luego procedemos a abordarlo desvanecemos la parte de abajo también desvanecemos para ir trabajando más rápido trabajamos arriba y abajo al mismo tiempo ahora volvemos y procedemos a usar la trimmer para borrar una línea que la clipper no pudo borrar en dicho caso que la clipper no pueda borrarla volvemos y usamos la trimmer para terminar de desvanecer la línea por completo ahora utilizamos el peine número uno utilizamos el peine número uno y procedemos a marcar nuestra siguiente línea guía marcamos una línea como le vuelvo y repito estamos haciendo un taper comprimido entonces marcamos una línea pequeña porque el cliente así lo pidió pidió un taper no muy quemado un taper comprimido también con el mismo peine número uno desvanecemos la barba para así trabajar un lado a la vez y cuando terminemos en un lado procedemos a trabajar en el otro hasta que lo terminemos ahora usamos el peine uno y medio palanca abierta siempre usamos peine uno y medio con palanca abierta y luego para borrar la línea que se crea entre la entre la 1 y la 1 y medio utilizamos la 1 palanca abierta y también usamos por ejemplo yo estoy dando mi técnica la que me resulta a mí se marca con un peine ya sea palanca abierta o palanca cerrada y se borra con el anterior con la palanca abierta esa es la técnica que me funciona aquí lo estoy haciendo ya estoy tratando de conectar la parte de arriba ya directamente para no seguir desvaneciendo aquí con el ser graduado trato de coger algunos detallitos esta última parte ya la parte final del desvanecido la trabajamos a pulso con el ser graduado jugamos con la palanca y así buscamos este efecto óptico que nos da la impresión de un buen desvanecido ahora procederemos a marcar el taper de la parte trasera de la cabeza este taper lleva las guías un poquito más grandes en este caso tiene que ser un poquito más claro que los taper laterales ya que la parte de atrás de la cabeza se encoge cuando la persona pone la cabeza recta porque la gran mayoría de personas tienen una curva su cabeza tiene una ligera curva en la parte posterior por tanto para que este taper tenga buena visibilidad hay que hacer las guías un poquito más anchas y tratar de desvanecer esa parte lo mejor posible ahora procedemos a pasar la shaver para darle ese efecto óptico de limpieza a esa parte y que nuestro taper nos quede limpio se vea limpio y procedemos de una vez a pasar el cero graduado con la palanca abierta lo pasamos con cuchareo como se está viendo ahí lo pasamos con cuchareo para no dejar líneas y para que se nos haga más fácil borrar si lo pasamos con cuchareo se nos hace más fácil borrar esa línea por tanto siempre tenemos que trabajar con cuchareo esa es la manera más fácil de trabajar en la manera que menos tiempo se pierde hacemos nuestra línea guía no la hacemos tan estrecha hacemos un poquito buen tamaño más o menos un dedo más o menos ese es el ancho y procedemos inmediatamente a borrar con el mismo cero graduado procedemos inmediatamente a borrarlo luego de haber borrado nuestra línea del acero procedemos a utilizar nuestro peine uno y medio en este caso lo utilizaremos con la palanca cerrada o palanca arriba no sé cómo usted lo entiende en su país y hacemos nuestras líneas anchas porque estamos trabajando la parte posterior de la cabeza portando tenemos que hacer nuestras líneas más anchas el doble de anchas que en la parte lateral procedemos a marcar nuestras líneas o sea marcarlo o estoy dando mi técnica la que a mí me funciona cada peluquero tendrá su técnica su manera de trabajar pero a cada quien le funciona la suya yo estoy compartiendo la mí ahora procedemos a desvanecer la línea que creamos con la una y media ahora le pasamos el peine número uno en este caso lo estamos pasando palanca cerrada para eliminar la línea por completo de una vez la pasamos palanca cerrada y luego jugamos con la palanca para borrar la línea de la una y media luego si hay que volver a pasar quitamos el peine número uno y pasamos el acero graduado para terminar de borrar por completo pero eso es en dicho caso que el corte lo amerite porque cada uno tendrá sus casos que se presentan a la hora de cortar pelo ahora pasamos el peine número uno hacia abajo para difuminar por completo la línea que se crea entre la una y media y el resto del pelo entonces pasamos la uno el peine número uno hacia abajo con dirección hacia abajo para terminar de difuminar la línea aquí ya vamos viendo cómo está tomando forma el desvanecido que estamos haciendo aquí ya empieza a tomar forma y seguimos desvaneciendo esa línea hasta que la volvemos por completo luego procedemos a quitarle un poco de pelo entonces procedemos a quitarlo en forma como está peinado de forma hacia adelante en forma de la dirección natural del pelo seguimos con la máquina la dirección en que su pelo crece y la pasamos en esa dirección para dar un efecto de peinado porque las personas de este país la gran mayoría tienen pelo crespo entonces les gusta recortarse y que no tengan que peinarse por tanto le pasamos la máquina en esa dirección y el pelo queda con su forma natural y queda ondulado seguimos cortando el pelo en la misma dirección en que crece siempre tengamos en cuenta tenemos que tener cuidado con el remolino todas las personas tienen remolino hay personas que tienen más de uno hay personas que tienen uno hay personas que lo tienen en diferentes partes de la cabeza lo tienen alante en la parte posterior y así tenemos que seguir si estamos cortando pelo la forma que crece el pelo tenemos que tomar en cuenta esto tenemos que seguir el remolino o sea dar con la máquina las vueltas que da el remolino porque si le damos en sentido contrario por accidente ya sea o por lo que sea estaremos haciendo un hoyo en la cabeza estaremos haciendo un hoyo al cliente y habremos dañado el corte y nos mantenemos en un problema que no fácil se sale que todo depende de cómo crece el cliente pero eso es un problema así que tenemos que tener en cuenta eso como crece el pelo y seguirlo con la máquina como si lo estuviéramos peinando ahora procedemos a la parte de el afeitado y marcado de barba y con el dedo de la mano izquierda estiramos la piel ahora procedemos a la parte del afeitado y marcado de barba y procedemos a afeitar la parte encima de la barba porque en este caso el cliente se va a dejar el diseño de barba se va a dejar la barba entonces procedemos a estirar la piel y con la punta de la navaja vamos dibujando el contorno de la barba lo vamos dibujando con la punta de la navaja y procedemos a afeitar limpiamos y vamos limpiando la cara al cliente estiramos la piel eso nunca puede faltar estirar la piel estiramos y a medida que afeitamos estiramos luego ya para definirla mejor para darle esa forma perfecta estiramos la piel y con la navaja afeitamos en contra de la barba dibujando una línea lo hacemos con movimientos cuidadosos para no dañar la barba vamos marcando el paso y vamos limpiando para ver lo que estamos haciendo y ahí va quedando la forma perfecta vamos afeitando hasta llegar a una forma perfecta limpiamos y cualquier pelito que sobresalga lo eliminamos siempre tenemos que chequear el peluquero siempre tiene que estar pendiente a cualquier detalle porque los detalles son lo que hacen un buen corte entonces le damos a la parte posterior de la barba aplicamos crema de afeitar humedecemos recuerden siempre usar crema de afeitar humedecer el área siempre para evitar cortaduras para evitar accidentes estiramos la piel y le damos contra la barba o sea la navaja le damos contra la barba para hacer formas circulares utilizamos la punta de la navaja recuerden no se usa la navaja entera para hacer formas circulares o semicírculos se usa la punta de la navaja aquí estamos completando el diseño o sea estamos limpiando ya la parte que falta para así pasar al cerquillo como ven mi gente aquí en esta parte él tiene poca densidad de pelo entonces lo que vamos a hacer es marcar la línea del cerquillo aquí sin importar que tenga poca densidad de pelo lo más afuera posible para así causar un efecto óptico siguiendo la línea del cerquillo y haciendo que el cerquillo se vea parejo y se vea derecho no importando que tenga poca densidad de pelo entonces nos preparamos para marcar el cerquillo partimos del medio de la frente hasta una esquina y luego del medio hasta la otra esquina miramos bien ponemos la cabeza del cliente lo más derecha a nosotros que se pueda y siempre trabajando con el espejo nos paramos detrás del cliente y lo miramos en el espejo y el espejo nos dirá cómo está el cerquillo siempre tratar de confiar en el espejo el espejo no habla mentiras en partes donde el cliente tenga poca densidad de pelo como en esa parte tenemos que tirar nuestra línea lo más adelante posible no podemos entrar el cerquillo buscando densidad de pelo siempre tenemos que sacar la línea del pelo lo más afuera posible a los clientes no les gusta que le entre en el cerquillo más de la cuenta entonces tenemos que ser lo más considerado posible con la línea natural del pelo seguimos con la parte de los contornos laterales en este caso tenemos un diseño cuadrado con un semicírculo que conecte con la barba entonces lo que hacemos es humedecer el pelo como siempre digo siempre hay que humedecer con agua o con crema peinamos para direccionar el pelo luego colocamos nuestra navaja lo ponemos de frente para mirar al cliente y nos colocamos un poquito de lado y bajamos la navaja con la punta haciendo una línea recta lo más recta posible y lo más afuera posible luego que tengamos nuestra línea recta procedemos luego a limpiar para dejar nuestro contorno lo más limpio posible y luego procederemos a marcar nuestra media luna nuestra media luna no puede ir a un nivel ni muy alto ni muy bajito tiene que estar en un nivel intermedio entonces buscamos un nivel intermedio miramos siempre el cliente de frente y buscamos el nivel que nosotros consideremos que a él le convenga entonces hacemos nuestra media luna un semicírculo que conecte el corte con la barba tratamos de darle la forma siempre se la damos con la esquina de la navaja en este caso puede ser la delante o la de atrás dependiendo el lado donde estemos trabajando y procedemos a limpiar y a unir la media luna o semicírculo con la parte de la barba limpiamos y unimos siempre hay que limpiar para que los cortes queden limpios bueno mi gente este es el resultado final espero les guste gracias por llegar hasta aquí gracias y muchas bendiciones para todos gracias a 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 comentario que le gustó que no le gustó dejando crítica constructiva y que podemos hablar de otros vídeos nuestros cortes y ya ustedes saben cuento con su apoyo ayudando con una suscripción un like y comentario que corte quieren que le traigamos para el próximo vídeo y otra gente de la próxima